Nos encontramos con el alcalde Alfredo Ramos, quien pertenece al municipio Iribarren. Alcalde, ¿cuál es el alcance de este encuentro que están sosteniendo varios mandatarios regionales el día de hoy y locales también? Sí, bueno, me parece muy interesante y estratégico realizar este evento el día de hoy, que tiene que ver con los programas sociales y la política social que desarrollamos en cada uno de los municipios, que están gobernados en este caso por alcaldes de la Mesa y la Unidad Democrática. Y sobre todo porque estamos gobernando en medio de una de las crisis más profundas que ha vivido el país y que al final está sufriendo nuestro pueblo, que es el que está pasando necesidades, pasando hambre, muriéndose de mengua en los hospitales por falta de insumos, por falta de medicina o mal alimentado, porque una de las cosas más graves que tenemos en nuestro país es que 4 millones de venezolanos están comiendo una vez al día y más del 70% está comiendo mal. El consumo de proteínas y de vitaminas se ha reducido enormemente en nuestro país. Por eso los programas sociales que estamos implementando nosotros, cada uno con sus experiencias, sus modalidades en cada uno de los municipios, porque los alcaldes somos los servidores públicos más cercanos a la gente, por eso no podemos perder siempre la perspectiva de atender a la gente más necesitada, a la gente de bajos recursos. Y hemos realizado exitosamente estos programas sociales. En mi caso, en nuestro caso, en Barquecimiento, hemos desarrollado un programa como el Farmatique, que es una tarjeta de débito que se lo entregamos a los adultos mayores que no tienen pensión, a las madres de sostén de hogar, a las personas con discapacidad. El programa como el médico va a tu casa, que los médicos del centro de salud de Barquecimiento, que pertenecen a la alcaldía van a visitar a los enfermos.